Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digitales. En el día de ayer, proclamaron a EREP. En una isla llamada República Dominicana, hay un partido que proclama a un rey. Después de la división, donde cada quien corrió para su lado, EREP se adueñó del partido hasta culminar con su proclamación. Hubieron muchas voces que se levantaron contra el rey, pero eran muy pocas para hacer una tempestad. El rey eligió su equipo, que a través de una votación con máquinas, donde todo el mundo sabe que se pueden manipular los resultados, salieron todos los amigos de EREP. EREP se proclama como el salvador del partido, que nadie lo puede hacer mejor que él, que sin él el partido se hunde, que él es el elegido para dirigir la manada. Muchos se quedaron fuera porque no eran complacientes con el rey. Amigos de muchos años que lo acompañaron en la travesía de su reinado, pero parece que se inclinaron por el equipo que se fueron y el rey no le tenía confianza. Hizo hasta lo imposible, hasta que se quedaron fuera. Hoy es el rey quien manda. Es el rey que decide. Es el rey que habla. Es el rey que determina lo que se hace en el partido. Un partido que costó mucho sacrificio. Al que lo construyó, pero terminó en mano del rey. Ahí los acompaña una manada que algún día tendrán que dar explicaciones. Y la gente ya comienza a decir que si la justicia se revela, cuando viene a ver el partido, se queda sin rey. Hay que esperar qué pasa. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos en el reinado del rey? El rey se siente ancho. El rey se siente feliz. Porque se cumplió su voluntad en su elección. En su elección como rey, donde la gente critica que solamente fue un grupito que eligió el rey, pero que la comunidad, que son la base, no pudo votar por el rey. El rey ha manejado todo a su manera. Pero qué pasa en el momento que el rey no tiene tanto poder. Muchos de sus familiares guardan prisión porque se portaron mal en la comunidad. Pero el rey tenía que tener el poder, ya que juró en una asociación para resguardar su pellejo y tener inmunidad. Pero parece que eso no levantaba, necesitaba más poder y se hizo del partido. Ya no se recuerda del amigo que transitaron junto por más de 40 años y que lo hizo hacer una parcela aparte. Que en la jungla se ha metido, pero le ha comido demasiado de sus compatriotas. Hoy están separados cada quien en su lugar. El rey, por un lado, creyéndose fuerte y poderoso, todo el mundo dándole pleitesía en su pie, porque entienden que es la mejor conveniencia. Pero el rey tiene problemas porque está inhabilitado. Es un poder a media. Tendrá que construir un nuevo jefe de la tribu para participar en las próximas elecciones. con el eloga, volvemos en el 24. El rey sigue mandando con la esperanza de volver a estar en el sillón de la asociación de vecinos. ¿Cuál será el destino del rey? ¿Se mantendrán sus manadas? ¿Seguirá el rey con su poder? Todos lo verán en la próxima entrega sobre la aventura del rey.